¿Qué es la mejor temporada? Los chicos que vinieron tienen una calidad enorme, así que sí, esperemos llegar lo más arriba posible y entrenar duro y que eso, llegar lo más arriba que dentro de nuestras posibilidades. ¿Se pueden plantear objetivos o quizás estamos apresurados ya que estamos en plena preparación? Creo que ahora lo más importante es llegar bien al primer partido, estamos todavía acoplándonos, yo estoy arrastrando una lesión, así que estoy recién incorporándome, los chicos extranjeros todavía no llegaron, así que lo más importante es eso, acoplar el equipo y eso, ese es el objetivo primero de conocernos. Y también la vuelta de Tony Guaya, aunque bueno, un extranjero de calidad, que ha rendido muchísimo en obras. Sí, sí, ni hablar, para nosotros hace dos temporadas fue fundamental el equipo, así que seguramente por la calidad que tiene lo va a hacer esta también, así que sí, esperándolos muy ansiosos para que rápido se incorpore al equipo. Por último, ¿el protagonismo recae en vos con la salida del Oso que viajó a Brasil? No, creo que tenemos muchos chicos con mucha calidad, así que creo que el protagonismo va a ser totalmente repartido, así que eso es bueno, tener muchas opciones para jugar, así que creo que va a ser totalmente repartido el protagonismo. ¡Suscríbete al canal!